Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de las biologías, trilogías, sagas que he leído a lo largo de este año que han sido una, dos, tres, cuatro si no me equivoco, dejadme comprobarlo que lo tengo aquí apuntado un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco sagas, la primera de todos de la que os voy a hablar es de crónicas vampíricas de L.J. Smith, está compuesta por siete libros si no me equivoco, es una de las sagas que me he leído este año que no he sacado en vídeos más que creo que el primero o el primero o el segundo, no la he sacado porque es una saga que como libros por lo menos no me ha gustado, voy a ver la serie a ver qué tal es, que sé que hay algunos cambios pero es una serie que está bien pero la he visto demasiado juvenil, que no me ha aportado mucho y la verdad es que esta la recomendaría para alguien que se esté introduciendo en el mundo de las sagas no para alguien que ya está acostumbrado a leerlas de esta no os voy a dejar nada, no os lo puedo enseñar porque no la tengo, me la dejaron luego otra trilogía, perdón, saga que leí, que son todos los tres primeros libros el cuarto me lo dije, es la saga de Crepúsculo de Stephanie Meyer, que el primero es Crepúsculo luego tenemos Luna Nueva, tenemos Eclipse y el cuarto es Amanecer, que ese me lo dejó una amiga para leer podéis verlos aquí, primero, segundo, tercero, faltaría el cuarto, es una saga que me ha gustado bastante que me ha enganchado, que ya había visto en la primera película, tengo pendiente de ver las otras tres también sé que han sacado, no sé cómo llamarlo exactamente, la historia contada con los personajes cambiados no me acuerdo ahora cómo se llama pero ese no creo que llegue a leerlo es una saga que me ha gustado bastante, en el que cambian algunas cosas sobre los prototipos de hombres lobos sobre los prototipos de vampiros también, me ha gustado bastante y está también bien para introducirse en el mundo de las sagas, aunque esta me ha gustado más que la de Crónicas Vampíricas una biología que he leído es la de Chuyo So Jones, creo que va a ser trilogía pero no estoy muy segura pero de momento es solo biología, tengo aquí el primero porque el segundo lo he dejado el primero es El amor empieza después del café, de Chuyo So Jones y la segunda parte es Todas las mañanas contigo es una biología de amor contemporáneo que está basado en la actualidad por así decirlo, son libros finitos que se leen genial si os gusta el emprendimiento, si os gusta el amor, si os gusta la amistad aquí lo vais a poder ver todo, además tiene un lenguaje muy 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 sencillo son fáciles de leer y se leen rapidísimo bueno, luego una saga que en principio era trilogía pero luego se convirtió en saga, es la de Milenium no los tengo aquí porque también los he dejado pero tengo aquí apuntados los títulos primero serían Los hombres que no amaban a las mujeres el segundo sería La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina el tercero La reina en el palacio de las corrientes de aire y el cuarto es Lo que no te mata, te hace más fuerte que va a decir que el autor para este cuarto ya había muerto pero lo hizo otro escritor con el permiso de la familia con las notas que había escrito Steve Larson a mí es una saga que en su momento ya me habían leído los tres primeros libros que me engancharon me vi las películas suecas, las americanas no llegué a verla porque no veía los personajes y en cuanto salió el cuarto pues me lo compré y volví a leer a principios de 2016 todos los tres primeros libros para acordarme del cuarto me encantan cabe decir que el único que no me gusta es el tercero que se puede hacer un poquito pesado porque no hay tanta acción los protagonistas como ya todos sabéis esos son Lisbeth Saladel y Mikael Blumpis que pasarán diversas aventuras a lo largo de los cuatro libros y desde luego si os gusta la novela sueca totalmente recomendables y luego la última trilogía que he leído ha sido la trilogía de Eblus de Gareth Santos que me lo dejó una amiga y está formado este que veis por aquí es mi gato haciendo ruido con una bolsa la trilogía está formada por el dueño de las sombras Kripta y Sapere Aude es una trilogía que me ha gustado bastante de hecho creo que la he devorado en cosa de un mes más o menos y veis que va de más gordo a más fino este tiene casi 400 páginas este 300 y algo y este tiene 200 y pico se lee bastante rápido lo único que tiene no me acuerdo ahora si es el segundo o el tercero algunas partes que son un poco excesivamente descriptivas y te puede hacer aburrirte pero bueno me ha gustado si os gusta la temática de diablo criaturas y demás totalmente recomendable y vamos dignos de tener y bueno hasta aquí el vídeo de las sagas que he leído este año como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!